hola a todos qué tal bienvenidos de nuevo a mi canal bueno parece que se ha convertido en costumbre que para los fines de semana ofrezcan muchos juegos gratis pero bueno esto a nosotros nos viene genial verdad chicos y además me encanta hacer este tipo de vídeos porque os ofrezco información sobre juegos que podéis conseguir gratis esto nunca está mal verdad yo creo que merece la pena no por lo menos hacer estos vídeos porque seguramente muchos de vosotros ya lo sabéis os enteráis por páginas similares a esta que os voy a enseñar pero habrá mucha gente que no se entera y bueno gracias a este vídeo pues quizás pueda conseguir estos juegos gratis bueno pues hablo muchas veces de la página epic band de y es que es una página que tenéis que tener siempre os digo que la tenéis que tener en favoritos y tenéis que visitarla todos 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 los días porque siempre hay ofertas packs de juegos juegos gratis como en este caso etcétera etcétera o sea que está muy interesante hay otras páginas similares y las tenéis añadidas pues perfecto bueno como veis ya en la página principal hoy ya tenemos un montón de juegos gratis steam key for free free game otro free game bueno esto lo acabo de activar yo para steam ya lo tengo metido este de ponia es de amazon pero creo que es sólo para el amazon inglés americano tengo que probar así a ver si funciona también españa a mí creo que no pero bueno lo tengo que probar mejor y hoy lo que os quería enseñar es que podéis conseguir un juego el racing storm game of the year el juego del año gratis para steam y como pues os voy a enseñar cómo y también os voy a decir de dónde porque epic band de lo único que hace es recopilar otras páginas en las que ofrecen estos juegos gratis por ejemplo éste lo acabo de conseguir el juego es link star o rarísimo no lo conocía bueno seguramente es un juego indie o bueno simple pincháis aquí donde pone conseguir grab no el juego for free gear y os lleva a la página donde está gratis y en este caso en la página que le ofrece gratis es indie gala vale aquí simplemente seguís los pasos le decís que sí a mí me va a decir que ya lo tengo porque la cual acabo de conseguir pero ves me dice que ya lo tengo aquí os daría os diría que ya lo tenéis vais a vuestro perfil y ahí tendréis la que hay para meter en steam lógicamente tenéis que registraros en esta página para conseguirlo pero bueno es un registro gratis con lo cual pues perfecto no merece la pena porque indie gala también está ofreciendo muchísimos juegos gratis bien este de deponia como os digo está en amazon y pinchando aquí veo que me lleva amazon creo que el americano el inglés y no me sale nada más con lo cual tengo la duda creo que en españa no funcionará pero habría que verlo mejor pero bueno hoy lo que os quería enseñar es cómo conseguir gratis el racing storm que lo veis que está gratis para steam bien cómo y dónde pues simplemente lo mismo vais a la línea donde pone grab racing storm game of the year for free gear pinchamos y vaya qué casualidad nos lleva a otra página que ha aparecido muchísimas veces en este canal que es humble bandle en hable bandle hay pack de juegos de este estilo que bueno que por un dólar consigues unos cuantos juegos por un poco más consigues otros etcétera no aquí también tiene poco que decir esta página porque ha aparecido muchísimas veces en mi canal y yo creo que es otra página interesante y a tener en cuenta no quizás algunos juegos no sean de los mejores o los últimos pero suele haber cosas muy muy buenas e interesantes bien pues lo dicho en la página store o sea en la parte del apartado de tienda como veis tenemos otra vez un juego gratis la semana pasada fue dungeon master 2 o cual era el de las mazmorras y hoy tenemos el racing storm game of the year gratis vale este juego pone que vale cuánto ponía que vale lo he visto en algún sitio creo que anda por los 17 euros o algo así luego lo miramos en este pero bueno yo lo primero que voy a hacer es con vosotros conseguirlo creo que antes le he dado por eso me sale aquí dos a no bueno este este es el de la semana pasada en dungeons 2 que ya lo conseguí la semana pasada lo voy a quitar de aquí y ahora tenemos el racing storm game of the year que eso es vale 10 17 99 y lo vamos a conseguir gratis get it for free bueno perfecto otro juego más para la saca vale esperamos un poco aquí también lógicamente tenéis que estar registrados ya está listo me llegará un correo y en mi perfil tendré el juego ya disponible gracias por tu compra bueno de nada así una compra interesante buena bonita y barata me ha salido gratis y listo ya tenemos en nuestro perfil la que voy a entrar ahora en mi perfil y voy a ver la que lógicamente no os lo voy a enseñar no voy a ser que alguno intente cogerla pero bueno la voy a coger yo antes porque primero vamos a ir a steam y vamos a ir a la tienda vamos a ver racing storm game of the year edition 17 99 exactamente el precio que ponía en la página donde lo ofrecen gratis yo este no lo tengo aunque otras otros de este juego tengo tengo algún racing storm me suena racing store 3 a red ocho extra vale yo tengo el red ocho extra este perdón vale pero justo este el racing storm game of the year edition este no lo tengo bueno sabéis que es un shooter de la segunda guerra mundial no yo creo que este es como un pack del racing storm con con todos los packs que hubo en su día no me imagino no sé exactamente pero no no lo tengo y como me va a salir gratis pues listo para dentro es un típico shooter de caño es del 2013 bueno ya tiene algunos añitos pero bueno todavía puede estar interesante vale chicos pues nada vamos a pausar un en unos segundos el vídeo porque me voy a ir a mi perfil voy a copiar la que me voy a empezar a descargar el juego ahora mismo bueno pues como veis acabo de activar el juego ahora cuando venimos a la página ya me dice que ya tengo racing storm game of the year en tu biblioteca y lo he dejado descargando vamos a ver aquí está racing store reso 32 multiplayer vale el game of the year me imagino que es como todos los dlcs del año o alguna alguna cosa así no ocupa 10 gigas tiene tiene bastante bastante tela así que me va a tardar un rato en en descargar todo esto pero no lo dejamos aquí y listo bueno ya tenemos un juego más en nuestra biblioteca de steam así que chicos ya os digo estas páginas apuntarlas muy muy bien epic vale puntocom os lo voy a poner con zoom para que lo veáis bien esta página a favoritos y pasaros por aquí todos todos los días ojalá tuviese algún sistema de referidos porque vamos os apuntaríais todos con mi con mi usuario de referido y me forraría pero no lo tiene sólo es de información y es una información cojonuda porque os muestra todos los juegos gratis que están ofreciendo os dan información de este estilo este fin de semana tenéis en steam el fallout 4 de prueba gratis o sea lo podéis probar este fin de semana de hecho y aprovechando que estamos vamos a hacer la prueba de hecho aquí sale veis fin de semana gratis fallout 4 fijaros si queréis probar el fallout 4 porque no lo tenéis y lo queréis probar aquí en steam lo podemos jugar gratis durante dos días luego se borra luego se nos quita y no podemos jugarlo pero bueno tenemos la posibilidad de jugarlo durante dos días bueno pues ya veis que toda esta información la tenéis en esta página luego otros otros pack de juegos más juegos gratis que hay en otras páginas etcétera etcétera vamos una pasada bueno chicos pues nada espero que os haya gustado el vídeo bueno compartirlo con vuestros compañeros contra con vuestros amigos con todos los que queráis para que así entre todos pues podáis descargaros estos juegos gratis de acuerdo y sobre todo ayudarme con un buen like vale venga pues nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego adiós